Como el sol Para seguir cantando Estás presente en cada paso que voy dando Porque te siento conmigo en la tarima Y de tu boca salen contentas las letras de mis canciones Y entre la gente vas causando sensaciones Cuando tu cuerpo se mueve sobre la pita Como el sol Cuando entregas su máximo esplendo Así reflejo en tus ojos Vida mía Tu luz me guía Y es el impulso para seguir cantando Estás presente en cada paso que voy dando Porque te siento conmigo en la tarima Y de tu boca salen contentas las letras de mis canciones Y entre la gente vas causando sensaciones Cuando tu cuerpo se mueve sobre la pita Para mis estrellitas bailables en Marquisimeto Yo no has tola Yo no has tola Yo no he semeanni Yo no he semean ni un mas Y de tu boca salenburgo Al que between Yo no he semean ni un negocio Yo no he semean ni un negocio Yo no he semean ni un negocio Y yo voy a porostar Para mi ką Yo no he semean Con clase, contigo siempre De López Marrupo y Javier Riguero Tu luz me guía y es el impulso para seguir cantando Estás presente en cada paso que voy dando Porque te siento conmigo en la tarifa Y de tu boca salen contentas las letras de mis canciones Y entre la gente vas causando sensaciones Cuando tu cuerpo se mueve sobre la pista Con clase, siempre presente Con clase, siempre presente en cada paso que voy dando